vamos a hacer la sopa de arroz vamos a hacer la sopa de arroz otra la voy a hacer porque se me calentó el arroz vamos a subir como una taza de arroz una tacita asi la llevamos para aca el ajo y todo para que no se haga todo duplicado voy a bajarle un poquito a esta cosa, mira vamos a hacer este arroz vamos a hacer una taza asi llenita ok vamos a destapar vamos a destapar esta lata de consomé de jitomate la cosa es rápida porque no lo empezaba a hacer la sopa pero ya la estoy haciendo que voy a hacer el barbiculo afuera ok ya esta esto un platito para hacer el ajo ay dios ay dios voy a poner una cabecita, dos ajitos mas pero aqui tengo porque se me estaba quemando el arroz el aceite bueno tres ajitos para que se vea mas chevere ya estaba caliente el aceite esa me estaba quemando y este ya como les decía me voy a poner mucho arroz a ver es una taza de esa chiquita de la roja o la tomamos de café mire una taza de café una taza de café le voy a bajar le voy a bajar voy a bajar le voy a bajar le voy a poner comino molido al ajo le voy a bajar como una cucharita asi de mi dedito asi una cucharita de aceite de comino le voy a poner sal de ajo y asi como una cucharita asi de ajo ahora sal al gusto sal al gusto una cucharita de sal una cucharita de sal ok? y se menea ya es todo amigo del mis amigos del canal le vamos a poner 2 cucharadas de agua le vamos a poner 2 cucharadas de agua le vamos a poner las cucharadas de agua vamos a mojar poquito aquí está la taza miren, con permiso aquí está la taza miren llenita lo más bueno vamos a poner dos de dos de agua dos de agua le voy a poner porque después dicen que no me queda buena y sabes que esta vez no la suba que no la puede subir bien en el canal mire así quiere que quedan los dos tostaditos no quemaditos tostadito tostadito y es un chile de chile de japonés con tomatito chiquito lo acabo de hacer no más que la sopa como siempre se la vemos no lo atacó bien ayer ayer me quise la birria el chile para la birria pero discúlpenme que no lo cubí porque lo de mensa lo moré sin sin ver lo antes que era pero si les subí el vídeo de las gorditas me quedaron bien sabrosas bien sabrosas me quedaron unas gorditas me comí como tres amigos de YouTube me comí como las 10 con el chile que se pico citó no se lo tapadean ahí está no se lo tengo ya está listo ya está listo madre mía ya me tiraba la taza niña ya está listo la pues que no puse mucho agua yo ya vas a quedando buena mire de buen color tal vez la otra demuestra y que ya no se cómo se como me quedo la sopa le puse con vino sal de ajo sal a gusto dos cucharadas de agua en tazas chiquitas ya vieron como me quedo mi canal bueno esta amigo muchas gracias por bien de por bien por ver este vídeo lo quiero mucho hasta luego porque voy a hacer el paseo a las 10 de la noche bye los amo